Mil mensajes. Hoy estamos con el número 287. Este número nos trae un contenido que hay que revisar en nuestras vidas individuales o nuestras vidas colectivas. ¿Por qué? Porque señala el mal perdedor. Cuando alguien, incluso uno, o una persona muy amada, o estratégicamente, cuando se están en competencias por escasos bienes escasos, en los cuales hay que competir, cuál es la finalidad, cuál es el perfil básico de un mal perdedor. Y cuando uno encuentra algunos elementos, puede guiarlos mucho a uno, y uno puede guiar a los demás, para que sean unos buenos perdedores y, en consecuencia, que nos transformemos, o se transformen esos seres amados, en unos buenos ganadores. Porque también existen los malos ganadores. Cuando enfocamos la actitud a revisar el mal perdedor, nos damos cuenta que la mayoría de los perdedores, que siguen fracasando continuamente, son malos perdedores. ¿Y qué entendemos por un mal perdedor? El mal perdedor es aquella personalidad que no consigue obtener lo que desea o lo que necesita tener como un objetivo fundamental, que es mucho más importante y, por lo tanto, las pérdidas, cuando se tiene una necesidad que es perentoria para continuar en algo, incluso la vida, entonces, cuando un sobreviviente pierde, es un hecho muy dramático, inclusive diríamos que hasta trágico, lo cual no es igual a que la gente pierda en la consecución, en la obtención de un deseo. Y esta, esta característica de mal perdedor, entonces nosotros lo vemos en personalidades que realmente no se enfrentan a la pérdida que han tenido y tratan de venderse como unos grandes ganadores, cuando en realidad saben que han perdido, que han perdido y que no han obtenido lo que necesitan o lo que desean. Y esto lleva a que este autoengaño, que muchas veces es tan profundo que ni siquiera la gente lo tiene consciente, ese autodaño, esa desubicación en la realidad de perdedor, presentándose como un ganador, realmente les convierte en unos perdedores de tipo crónicos. Y estos perdedores de tipo crónicos, probablemente no van a enfocarse bien en los errores, en las dificultades y sobre todo en las fallas y errores que cometieron y por lo tanto van a seguir cometiéndolo. Otro de los malos perdedores es que estando conscientes que han perdido, siempre le echan la culpa al otro. Es decir, no asumen las fallas que han tenido, inclusive no culpan, no le atribuyen las fallas al otro, sino que le echan la culpa. Es decir, que esa culpa del otro va a evitar que se dañe mi autoestima, por ejemplo, o mi autoconfianza, pero al mismo tiempo, esta dilución de responsabilidad y sobre todo de ver al otro como causa de mi pérdida, va a hacer que nunca también logre concienciar finalmente, profundamente, las fallas que me han hecho ser un perdedor o que me han hecho no obtener lo que tanto necesito o lo que tanto deseo. Estas son dos situaciones básicas en el mundo de los perdedores y que atribuyen al mal perdedor, que por contraposición, un buen perdedor, básicamente, luego de aceptar las fallas que ha cometido, puede ver cuáles son las fallas del otro. Y sobre todo, las estrategias que usó el otro para vencernos, si es una competencia, en la obtención de un deseo y volvernos perdedores. Eso es lo fundamental y es entonces la revisión de la actuación que hemos tenido en el transcurso, en la dinámica para obtener el logro que nos haría catalogarnos como triunfadores, como seres exitosos, como ganadores. Entonces, y esta es una causa bien importante, porque si no, nosotros atribuyéndole las fallas y aún más profundamente la culpa a los demás, nunca asumimos nuestras fallas y las cosas que hemos hecho mal o en forma inadecuada o sin la suficiente experiencia para hacerlo y, por lo tanto, estamos condenados a fracasar continuamente. Tanto que se reconocen a los fracasadores crónicos como unos malos perdedores y eso se conoce como el aprendizaje de la falla, algunos lo llaman el aprendizaje de la desesperanza, que es como un entrenamiento cada vez más eficiente para fracasar nuevamente en lo que tratamos de hacer para satisfacer necesidades o cumplir deseos. Esto yo creo que es lo básico para comprender los perfiles de los malos perdedores, para transformarse en un buen perdedor y el buen perdedor, repito, asume, revisa, evalúa dónde estuvieron las fallas, dónde estuvo la falla del ambiente, dónde estuvo la falla del otro, cuáles fueron las circunstancias, porque a lo mejor no es falla de uno, a lo mejor es una falla realmente del entorno, del medio ambiente, del equipo, etc. Asumir eso, revisar eso es bien importante en las pérdidas. ¿Por qué? Porque ya dejándole de echar en forma prejuiciada siempre la falla a los demás, comenzamos a ver dónde están nuestras fallas y comenzamos a comprender bien el proceso y los procesos que llevan a la ganancia, a la obtención de ese logro que nos va a calificar de triunfadores. Y la segunda es no justificar tanto, es decir, no justificar, no darle tanto porque a las pérdidas que hemos tenido que inclusive uno termina por reforzarse a uno mismo, porque perdió y para qué perdió. Y entonces uno debe revisar muy bien y esto no caer en eso, no caer en la justificación plena de la pérdida. ¿Por qué? Porque en el fondo está evitando la revisión que merece toda vez que uno pierde, al igual que la revisión cuando uno gana, pero en este caso es mucho más dramático y perentorio, pero además también evaluar, además de las fallas que uno cometió, además no justificarlo tanto. Está bien la aceptación, aceptarlo es bien maduro, pero hay gente que cuando pierde, encuentra tantas cosas buenas en la pérdida que en el cerebro se termina reforzando la posición de perdedor. Por supuesto que un buen perdedor, entonces, para resumir, un buen perdedor revisa dónde estuvieron las dinámicas, revisa dónde estuvieron sus propias fallas, qué falló en el medio ambiente, qué falló en la planificación de la obtención del logro para cubrir, satisfacer la necesidad o el deseo, y luego realmente rectificar. Es decir, no justificar tanto nuestra actuación de la pérdida que lleva a reforzarla. Esto creo que son los elementos básicos de esta lectura, de una lectura muy importante, el mensaje 287 que nos hace revisar rápidamente el perfil del mal perdedor. ¿Es usted un mal perdedor? ¿Es usted una persona que se aísla cuando pierde? ¿Es una persona que pierde constantemente y que lo debe llevar a una reflexión más profunda? ¿Es una persona que comprende el porqué y el para qué perdió para ubicarlos y trabajar para ganar la próxima ocasión? Yo creo que esto es realmente importante de revisar. Los dejo con este hermoso cuadro de Luis Obando. Es un cuadro realmente maravilloso en donde los tulipanes tienen tres colores. Un color blanco y negro, un color sepia y un multicolor. Y esto nos lleva a reflexionar sobre las pérdidas. ¿Cómo las vemos? Cuando somos perdedores lo vemos todo negro, lo vemos todo muy colorido, o le vemos un color intermedio en donde podamos nosotros entonces comprender estos dos extremos. Este es el número 287 de los mil mensajes. Bueno, y será un placer dejarlos con este hermosísimo cuadro de Luis Obando. Y los invitamos a que usted vea este cuadro y otros muchos en el patio latinoamericano del arte. Este queda en la avenida Los Mangos, urbanización La Florida, en la ciudad de Caracas, Venezuela. Será hasta el próximo encuentro en donde seguiremos revisando mil mensajes. Gracias. 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 Gracias.